No, yo estoy trabajando con un muchacho ahí en Madeja, o sea, con el maestro Harrison, y cuando ya estoy en labor de trabajo, estoy trabajando, ya tengo la arena a regar y el cemento para seguir continuando en mi trabajo. El hombre me dice, ¿qué tú miras? Yo le dije, pues no puedo parar la cabeza, no puedo tener un momento de receso. Me dice ahí que si yo quiero problemas con él. Pero ven, hasta procede el problema que tú me estabas hablando, dime, ¿qué es lo que es entonces? El hombre luego se baja, agarra un colín, me cae atrás con un colín, me entró a Pedra, y luego él dice, tú verás cómo los tiros duelen en la cabeza. Pero tú trabajas junto con él. Yo trabajo junto con él, o sea, el dueño de la casa me cayó atrás con un colín, me entró a Pedra, y me niega tres días de trabajo que yo tengo trabajado junto con él, y me para de trabajar. Entonces me dice, tú verás cómo los tiros duelen ahora. Salió a buscarme un arma de fuego para traerme el tiro a mí, y yo le dije, ok, está bien, yo voy ahí al cuartel general ahora mismo para que tú me des el tiro que tú me dijiste. ¿Pero tú tienes problemas con él? No, porque mire, estoy trabajando, trabajando con él que estoy. Y de un pronto otro llegó, me paró del trabajo, se me está negando los tres días de trabajo que tengo con él, jaló por un colín, me entró a Pedra y me dijo, no, no, espérate, tú verás cómo los tiros duelen. Y salió ese montón de un motor, y que a buscarme una pistola, yo le dije, no te apures, yo voy ahí al cuartel general ahora mismo. ¿Cómo se llama él? No, yo tengo tres días de trabajo. Yo estoy trabajando con el maestro Harrison. Yo estoy trabajando. El dueño de la casa, yo lo conozco por los tres días que llevo trabajando con él, pero de nombre definitivamente no sé. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es? Eso es en la entrada de Madeja. ¿Cuál es el nombre tuyo? El nombre es Francisco. ¿Cuál es el nombre tuyo?